Hola y bienvenidos a Pokémon Triángulo Orient ¿Me siento bien? ¿Se escucharon eso mal? Bueno... Aquí lo continuamos desde ayer me cabría un mon... Hostia puta 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 No me jodan Para la gente que se está preguntando ¿Quién coño es ese tío? Ya le voy a dar la respuesta Este tipo de ahí es el que tenía Mew Y esa es la hermana de Nito No puede ser ¿Mis Pokémon? Ja 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 Derrotarte ha sido muy fácil Eso es... Eso te pasa por meterte con... Kalyzer El cazador de legendarios Ahora iré a Ciudad Risco A ganar una primera medalla Seré... Será... Como quitarle... El helado a un imbécil y quítale un dulce a un bebé Hermanito Hermanito Pensé que ya... Habías llegado... La medalla No Pero ese tipo Con el que luchaste Era un cazador... Era el cazador de legendarios Kalyzer Kalyzer Es un nombre raro Hmm... Yo que... Yo digo el nombre raro y yo lo llamo a Saimon Hmm... Si... Ha derrotado a... A mis Pokémon... Como... Se... Po... Como se... Pus... Como supone... Que hubiera... Venido a... Que hubiera... Venido a su Mew Ese que Mew Mew no... No... Mew... Lo sé... Mew es un Pokémon legendario... Poderoso... Bla 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 bla... Me da igual... Yo vencí a ese Mew... ¿Qué? Eso es imposible... Si quieres preguntárselo... A él a un... Que encuentro lo... Cierto... 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 De todas formas... Ese tipo... Es un criminal ro... Robo el huevo de Mamafin... Mapin... Que tenía... El investigador Milande... Mamafin... Maffin es un Pokémon... Legendario... Es el... Es el... Príncipe del mar... Amafin... Más estar hablando de Kyogre... Jum... Ah... Eso es un problema... Parece que... Obtendrá todos los Pokémon... Legendarios del mundo... Sí... Está... Exobsessionado... Sí, bueno hermanito Voy al centro Pokémon A curar a mis Pokémon A mis pobres Pokémon Luego recibe MT-17 MT-17 Yo pensé Yo curando mis Pokémon Ahí estuvo puro porque El de que iba a combati contra él Protección Para cualquier ataque Mejor Ay, que me aboco Y toca el Gran Bull Aprendan por lo menos un ataque en condiciones Mira Encanto 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 Mierda Semilla Milagro Milagrosa Semilla Milagrosa Incrementa el poder De los De los ataques Tipo Tipo qué Mi milagro Tiene que ser para los Como tipo de planta ¿No? Se lo voy a dar Mirals Mirals Si no me lo menos En algún objeto Get top Encanto Encanto No sé lo que hace Se me va a morir Este Pokémon Así que voy a aprechar Y cambiarlo Una vez Mierda No tengo PP Mochila Tengo un éter Confusión No sé Tengo que aprender Todo ataque Porque Con un solo ataque Si gasto todos Ehm Voy perdiendo un PP Entonces Así que vamos a poner La pulva azul Ya de canteo Perdonaré la tos Y la voz Eso rimo Vamos a quitarnos Con polvo de veneno Polvo de veneno Mierda Que no lo puse Al con este Con placaje Ya lo hubiese matado Pero como ayer La gente ya sabrá Lo que sucedió El que habrá visto El capítulo anterior Habrá sabido Lo que pasó Con Con el bonito Y queridísimo Sognifero Y mi placaje Pero ahora Están en la mente Tengo Pokémon Que evolucionan Por nivel Yo no sé Bien Fail Un fail Más para mí No tanto para La y viva La y viva La y viva Ay que tengo gripe Ay que tengo gripe Vamos a quitarnos Con este Con polvo de veneno Renadoras No es que hacer Yo pienso que Es el mejor ataque Que se puede La mejor combo Que se puede hacer En todo el mundo Porque mira Hago eléctico Sepa Y no quita nada Si pero ahora Este Y ahora Pa Y lo elimino Es un buen Un buen estrategia Para cualquier tipo De Pokémon Un perfecto Legendario Cosas de así Bueno Bueno Uh si da risco ya Ya me va a curar Y luego voy para allá Si fuera de cámara Ingeniería Le conto a la gente Para el que metemos No sé Que hay Pokémon De primera Generación Hay Pokémon Hay Pokémon Tercera Porque hasta Lecice Agonizas El Puchilleno Y aparece también Hay Pokémon De segunda Mi Pokémon Tipo Mi Pokémon Bicho Joder Un Hercross Un Hercross Un Hercross Un Hercross Que usa Fail Confusión 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 Este aquí Muy eficiente Yo no me sé la tabla De los tipos De Pokémon Que tipo Enseñar tal Pero Usando la lógica Entiendo que El tipo Bicho Hercross Es tipo Normal O tipo Bicho Tipo Bicho Vamos a usar Polvo Veneno Ya Ahora me consigo Yo quiero un Hercross Me encanta Hercross Es un buen Pokémon Próximamente Creo que El talk De mis Pokémon Tipo Bicho Que me han gustado Que me gusta Para la gente Que se pregunte Cómo hago El talk Los talks O cómo haré Los talks No Bueno Lo haré En Bulbasaur Involving Ping 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 No va a cambiar Nada Ping 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 No entiendo Por qué le dieron La evolución Ping 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 Por eso Principalmente No me gusta Ping 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 Bulbasaur Evoluciona Ibi Surf Que no cambia Ni Coño Ayuda Veramente Treino Uy Que se me gusta Que se me gusta La batería Que no lo puedo cargar Bueno chicos Se me gusta la batería La batería La batería Indiferencia Ahí está Involving Ebysurf Se te ha de sentir orgulloso Una cura total Bien Bien Una oculta total Es que me cago ahora en todo Es que me cago ahora en todo Y estoy de vuelta Y estoy de vuelta Hace un pequeño corte Para que Un pequeñito corte Para que no notais Todo el Coñazo De viaje Que tuvimos que hacer Anteriormente Entonces No se si dejarlo aquí Vamos a ver que tipo es La entrenadora Si hay algún evento Que está Tu Jajaja No me digas Que Vienes a enfrentarte Auri 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 La Creo que estos son Tipo Planta Me lo ponen Porque Mi recomiendo el tipo fuego Mucho sea Digo, pero si tu no esta adentro No se que pasa bien Si me salgo un poco molido Un te di ursa Te di ursa Polvo veneno Várate con polvo veneno Un te di ursa Te di ursa, te di ursa, te di ursa Ahora drenadora Para que te vas un poquito mas Hostia puta Que voy a tener un bonito Innombrable Vamos a ver Un pokemon que me encanta Pero tu mierda No te duermes cabrón Mira que te puedes morir También Mira que si Mira que si no me sigue vivo Es un unífero fe No nos aguanta Lo que es el veneno Si hubiese hecho cabrón Si hubiese dormido Lo voy a dejar para el capitulo este Era para ver si me encontraba algún pokemon tipo fuego Pero vamos a ver que estrategia puedo hacer Vamos a ver Mochila Solo Mira lo que tengo Tengo dos pasiones Tengo un Respar Porque no vi que tenía Respartir experiencia Ya va Algunos de ustedes creo que me lo habrá puesto en los comentarios Algo así Pero no me vi que tenía Repuesto Repartir experiencia No lo vi Os juro Os juro que no lo había visto Repartir experiencia Tengo Ya Vamos a continuar Tengo un revivir Una cura total Y vamos a ver Tengo mis pokemon a tope Así que Ya sabéis Like si os ha gustado Suscribirse si no estáis Y hasta la próxima Adiós